Atención, atención, porque hoy tenemos 39.600 euros de bote más 400 que vamos a poner en juego. Después vamos a llegar a 40.000 euros en juego aquí en Cógeme Si Puedes. Es decir, que si alguno de nuestros concursantes se lleva el bote hoy, se lleva no un bote, un botazo. Botazo no de bota grande, ni de un golpe dado con una bota, sino un super bote. 40.000 euros que vamos a poner en juego a partir de los 10 minutos. Ya estamos aquí metidos, ya en faena, porque ellos ya están preparados y todo, están ahí en los atriles. Así que enseguida comienza Cógeme Si Puedes aquí en Televisión Canaria. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos un día más a Cógeme Si Puedes. Hoy miércoles tenemos 39.600 euros de bote. Porque ayer Ileana se lió. Un poquito. Se lió, entre lo que el viento se llevó. Me lié. Bueno, y el continente, que te dije continente, después acertaste y me dijiste americano, pero me dijiste atlántico. Pero dije, ahí va, otro continente más, ya han puesto otro continente más. Madre mía. Bueno, cuéntame, actriz y cantante. Yo evidentemente ya te conocía ya de otra época, porque ya hemos coincidido bastantes veces trabajando. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntame. Pues ahora mismo estoy con dos espectáculos, uno infantil y otro más para adultos. Para adultos, un rollo cabaretero, pero... Ah, digo, digo, espérate a ver. Para todos los públicos, menos para niños. Bueno, si los padres están permitidos que los lleven, porque los lleven. Y trabajando un piquito sobre actriz, la verdad. Lo más que estoy haciendo es actuando. Bueno, bien. Preparadiriana, vamos a jugar. Vámonos. Tiempo, termina la frase popular. ¿Secretito en reuniones de mala? Educación. Correcto, siga los secretos. Déjame, no juegues más conmigo esta vez. Sigue tu camino. Te la voy a dar por marida porque esa es otra parte de la canción. ¿Cómo se llama un juego infantil en Tenerife? ¿Aguanta mi cuna o coge mi cama? Aguanta mi cuna. Correcto, según la RAE, ¿qué canción de cuna está formada por una sílaba repetida? El arrorró. No, la nana. Ay, la nana. Bueno, también me vale el arrorró, sí. ¿Qué es esta terita de Tenerife menguaba para hacerle cuna al niño de la canción de Mecano? ¿De qué? ¿Aguanta? Has dicho arrorró y aquí hablábamos de una sílaba repetida, por lo tanto, también es cierto. Nosotros nos referíamos a nana, pero sí es cierto que arrorró también varía. ¿Tú eres de arrorró? Arrorró con pollo, arrorró con lapa, arrorró amarillo. Arrorró con pollo, es una maravilla. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Con ganas de subirme arriba ya. Esto no puede ser. Demasiada presión en casa, Juan. Estas mujeres nos tienen... Yo creo que Silvia... Demasiada presión en casa. Silvia te está haciendo la vida imposible. Silvia... Si fuera solo Silvia. ¿Sí? Ah, ¿no? Claro. Los niños pidiéndome el bote para irse a Nueva York. La madre pidiendo el bote para comprarse un coche. Esto no. Escúchame, vas a tener que venir más veces. Sí. Lo que estoy diciendo, tú vas a tener que venir por lo menos 10 veces. Bueno, vamos allá. Repetimos la última pregunta de Ileana, que yo fui a toda mecha. Tiempo. ¿Qué satélite terrestre menguaba para hacerle una cuna al niño de una canción de Mecano? ¿Satélite? La luna. La luna. Cántala. ¿Y si el niño llora, menguará la luna? Me será el niño. Para hacerle una cuna. ¿Verdadero o falso? ¿Equipo científico encuentra evidencia de que podría haber agua en la luna? Verdadero. Correcto. ¿De qué país asiático es la sonda Chen 5 que ha encontrado agua en la luna? China. China, correcto. ¿Según la Academia Canaria de la Lengua, qué significa oscuro? ¿Luna nueva o cuarto creciente? Luna nueva. Correcto. ¿Coloquialmente qué intenciones tiene alguien? No me dio tiempo, me dio. José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Preparado para jugar? Venga, vamos a ello. Oye, una pregunta. ¿Qué pizza es la que tú más veces? Pues hago una focaccia de pollo. ¿Ah, sí? Que tiene una demanda que está saliendo muy bien. ¿Tiene una demanda por qué? Porque no, que sale. Ah, vale, vale, que es demandada. Y hay otra de qué va, que es ambiental. ¿Qué habrá hecho la focaccia de pollo para tener una demanda? Pues ya sabe, hay que probarla. Muy bien, pues iremos a probarla. ¿Preparado? Venga. Tiempo. ¿Coloquialmente qué intenciones tiene alguien que te ofrece ir a lo oscuro? Algo... Exactamente, sí, ya está, me vale, correcto. ¿En qué talent show latinefreña Sara Rodríguez conmovió a Risto y al resto del jurado en 2019? En Talent Show. No, en God Talent. ¿Qué nombre artístico utiliza Sara Rodríguez? ¿La mujer de hojalata o la espantapájaro? La mujer de hojalata. Correcto. ¿En qué libro el hombre de hojalata, el león cobarde y el espantapájaro os acompañan a Doros? El mago de hoja. El mago de hoja, correcto. ¿Verdadero o falso los leones se vuelven menos fieros cuando se les corta la melena? Falso. Correcto. Sara Rodríguez que era la mujer de hojalata, espectacular además el maquillaje que lleva cuando hace esa interpretación. Carla, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te has decidido ya? No. Va a pasar toda la semana y Carla todavía no va a saber. Puede ser. ¿Cuánto tiempo de preparación lleva el MIR? Porque eso sí que... Unos mesitos buenos. Unos mesitos casi casi tirando años, ¿no? Sí, a un añito. Un añito. Oh, mira qué bien. ¿Y eso se estudia en cualquier universidad? No, en academia. O sea, en academia. O por libre. O sea, te digo por libre, pero por libre es más complicado. Sí, sí. Ah, porque si te levantas las ocho, bueno, yo me voy a dormir un poquito más, me levanto a las diez. Oh, mira, si das la una. Bueno, pues nada, día perdido. Vamos allá. Cabezas privilegiadas. Vamos. Tiempo. ¿Verdadero o falso? Un mesón leonés regalaba un viaje a Canarias a quien comiera una ración completa de su cocido. Correcto. ¿Qué plato es típico de la cocina leonesa? ¿Sopa de trucha o cocido de pelo en pecho? Sopa de trucha. Correcto. ¿De qué espíritu celeste es el cabello con el que se rellenan las truchas en Canarias? Ángel. Correcto. ¿Qué arcángel es el jefe del ejército celestial? ¿Miguel o Gabriel? Miguel. Correcto. ¿Canta con gana Gabriel y Vicky Car? Amiga, tengo el corazón herido. ¿El hombre? Se fue. Ay, que yo quiero, se me va. ¿Qué actriz española protagonizó Vicky y Cristina Barcelona? Penélope Cruz. Correcto. ¿De qué color es la barba de Álvaro, el padre de Vicky? Vicky. Negra. No, roja. Uy, casi. No me dejaste ni terminar, tú dijiste, se me va el tiempo, yo yo tiro. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, yo estupendamente aquí trabajando, echando la tarde. Ya ves tú, recién comido. Que la gente no, eso no lo dice, este muchacho recién comido, todo lo rápido que tiene que leer. Pues aquí estamos. Eso es verdad. ¿Preparado para hoy? Listo. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué parte del cuerpo pierde hipo al final de Cómo entrenar a tu dragón? Las piernas. Correcto. La pierna. Verdadero o falso, el nombre completo del protagonista de Cómo entrenar a tu dragón es Hiporrendo Abadejo III. Cierto. Correcto. ¿Qué tipo de animal es un abadejo? Un pescado. Correcto. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿cuál es un pez de la familia de los espáridos? ¿Antoñito o Juanito? Antoñito. Correcto. ¿En qué deporte destacó el tinerfeño Juanito Rodríguez? Sí. En natación. No, en fútbol. ¿De qué isla oriental es el club deportivo playas de sotavento femenino? Bueno, qué aventura me la guardo. Terminamos así nuestra primera fase y nuestros concursantes han conseguido sumar mil puntos, que con esos chifras redondas tiramos para adelante. Nos vamos a la segunda fase ya. Vamos. Atención, atención. La primera es Carla. Bueno. Aquí estamos. Buenísimo, ¿eh? Pájaro, araña, ranas, ratas, cangrejos y peces. Llueven animales. ¿Preparada? Vamos. Tiempo. El brasileño Eric Reis documentó esta extraña lluvia en 2013. Peces. ¿Eh? Bueno, yo me pecé, no. Vamos con la siguiente. Tiempo. En 1578, la ciudad noruega de Bergen vivió esta misteriosa tempestad. Pájaro. No, no es correcto. No es correcto. Vamos con la siguiente. Ella está muerta de risa. Tiempo. Es más común de lo que parece. En Honduras hay hasta un festival para celebrarla entre mayo y julio. ¿Cangrejo? No. Tampoco. Menos mal que no hiciste veterinaria. No, desde luego. Vamos con la siguiente. Tiempo. Como una plaga bíblica, esta lluvia anfibia, guiño, guiño, cayó en septiembre de 1953 sobre Leicester, Massachusetts. Rana. Correcto. El chiste de la rana y el sapo es un acontecimiento, sin duda. Tiempo. No sabemos si caminaron hacia atrás cuando en 1978 cayó esta tromba en Nueva Gales del Sur. Caminaron hacia atrás guiño. Cangrejo. No, correcto. Pero mientras llovía, estaba ericta y de moreno. Yo quiero bailar, yo quiero bailar como los cangrejos. Cuanto más camine, está todo más lejos. Miraputi, mirapudón. La primera era arañas. La segunda eran ratas. La ciudad de Noruega de Bergen. Una tempestad de ratas. Todo me olía. Las ratas volando. Uy, qué bien, qué bien. Y el festival que se hace en Honduras es de peces. La lluvia de peces. 1.030 puntos para ti, Carla. Turno para Iliana. Ay, Iliana. Socorro. ¿Te gusta Joaquín Sabina? Ay, no. ¿Te gusta Alejandro Sanz? Sí. ¿Te gusta la Rosalía? Tratra. Pues no hay ninguno de esos. Están. La India, Eddie Santiago, Andy Lucas, Simón Torres, Raulín Rosendo y Brenda K. Star. Vale. Salsa. De mi tierra bella. Vamos allá. ¿De quién es esta canción? Escúchala. Simón Torres. No. No. No es. Vamos con la siguiente. ¿Quién tiene de profesión tu amante según esta canción? Escúchala. Si lo único que hago bien es amarte. Raulín Rosendo. No, tampoco. Raulín no está para amar a nadie. No está para nadie. No está para nadie. Vamos con la siguiente. Esta artista le dedicó esta canción a su señor amante. Temazo. Ah, me encanta. Raulín. No. ¿Qué? Ya ve. ¿No? No. No, no, no. Bueno, en verdad, la voz no se parecía mucho en realidad. Pero tú lo dijiste porque tú te doy por el color del pelo. Claro. De la canción, tú dices el color del pelo y ya está. ¿Quiénes se atrevieron a lanzar una versión salsera de su éxito Son de Amores? Escúchala. Ahí va. Son de amores. Amores que van a dar. Amores que van a dar. Amores que van a dar. Correcto. Tú te puedes creer que llevan cantando ellos desde 2003. Y yo todavía no sé quién es Andy y quién es Lucas. Yo tampoco. Vamos con la siguiente. La icónica salsera con nombre de País Asiático. Guiño, guiño. Lanzó este Nubes Negras en colaboración con Goyo en 2022. Escúchala. La India. Correcto. La primera canción era de Raulín Rosendo. La segunda era Eddie Santiago, de Profesión Tosantes de Eddie Santiago. Y Brenda K. Starr. Era la chica. Era la primera que escuchamos, que tú dijiste, la India convencida. En realidad la voz no se parecía. No, entre más seguías oyendo la canción, era como no, no, no. De hecho, si hubieses escuchado toda la canción, se te habría ido el tiempo. Porque ahora tenemos un minuto para responder todo. 1.030 puntos para Ileana. Vamos con José. José. Mira, ruido de fondo, perpetuo silencio, barrera del sonido, ruido oscuro, ruido blanco, banda sonora. Tiempo. En electrónica, es una señal perturbadora en un circuito. Barrera del sonido. No. Tiempo. ¿Qué término se utiliza en derecho? Ruido blanco. No. Con la siguiente. Tiempo. Enio Morricone fue una eminencia en este campo. Ruido oscuro. No. Vamos con la siguiente, la cuarta. Tiempo. Félix Baumgartner fue el primer ser humano en romperla en caída libre en 2012. La barrera del sonido. Correcto. Esa sí. Tiempo. Se puede utilizar para relajarse o dormir y tiene un nombre muy puro. Un ruido de fondo. No. No, te cuento. Ruido de fondo es la señal perturbadora en un circuito. El perpetuo silencio es el término que se utiliza en derecho. La banda sonora es sin duda el campo en el que destacó Enio Morricone, que hizo entre otros la banda sonora de la película La Misión, que es una maravilla. Eso es como estar en misa, escuchándolo, porque todo es música celestial. Ruido blanco, entonces. Y el ruido blanco es con lo que duelen los niños muchas veces que dicen, hay que ponerle ruido blanco, y tú lo pones y no sabes si estás durmiendo al niño o estás en una sala de masaje tailandés, de eso, porque se oye. Una roya, después se oye. Y después para dormir al niño tienes que ir a Tejeda. Cuando el niño ya crece, para dormir tienes que ir a Tejeda, para que oigan los pajaritos cantar, para que se duerma. Y después cuando vuelve se te despierta. Es lo que hay. José, 1020 puntos para ti. Carlos. Vamos a ver. No, sí, sí, está, sí, 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 sí. Mira, Fortunata y Jacinta, El Hobbit, Crimen y Castigo, El Quijote, Romero y Julieta y El Príncipe de la Niebla. Vamos a hablar de frases de libros, ¿vale? Comenzamos. Tiempo. En esta novela publicada en 1937 se puede leer que no todos los que vagan están perdidos. Fortunata y Jacinta. No, no. Luego te lo cuento. Tiempo. ¿En qué obra dicen conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar? ¿Me puedo repetir? Sí, hombre. ¿En qué obra dicen conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar? Romero y Julieta. Correcto. Romero y Julieta, que ya sabes tú, de hecho es el soneto, me lo ponen aquí, número 122. Justo antes de que ella se tome un veneno temporal, por lo visto hay. Vamos con la siguiente. Tiempo. Dostoyevsky escribió, la naturaleza es un espejo, el espejo más diáfano y basta dirigir la vista a él. Crimen y castigo. Correcto. Fortunata y Jacinta. Correcto, eso sí. Tiempo. ¿En qué famosa obra de Cervantes plasmó esta frase, la ingratitud es hija de la soberbia? El Quijote. Correcto. Pues la primera era del Hobbit. Hobbit, ya sabes, aficiones que uno tiene. Ya. Los Hobbits. ¿Cuáles son tus Hobbits? Dicen, pues el mío son Frodo y no sé quién más. Pues vale, pues ya está. 1100 puntos para ti, Carlos. Juan, es tu turno. Bueno, bueno, bueno. Ay, mi madre. Mira, tenemos a Morgan. El típico de Tenerife, se nos fue el Bifo, Six, Tolo, Rudy Ruimán y Jorge Bolaños. Humor canario de redes, humor gráfico, por ahí nos vamos a mover, ¿vale? Tiempo. ¿Ha sido el primer canario en aparecer en Rewind Hispano? Rudy Ruimán. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Quién ganó el premio al mérito cultural Fundación Colectivo Mafasca 2011? Se nos fue el Bifo. No. Fue otro. Tiempo. Todavía hay quien dice, ¿dónde está el reggaetón? como en el doblaje del sellote de este gran canario. Six, Tolo. Correcto. Tiempo. ¿Cómo se llama la loca Asociación Canaria de Humoristas, Gráficos y Caricaturistas? J. Morgan. No. Lo que te digo. Ah, no. Tiempo. No es nadie en particular, sino todos los jóvenes con barba y peladito perfecto de la isla capitalina. El típico de Tenerife. Correcto. El típico que hace cosa de un mes sacó una distopía, un futuro distópico en redes, un hilo que está espectacular, está brutal. No se lo pierdan. Si tienen Twitter o si tienen Instagram, pueden mirarlo, está brutal. Bueno, y Facebook también, que el típico también tiene Facebook. Desde aquí nos acordamos mucho de él. Se nos fue el Baifo. Era la loca Asociación Canaria de Humoristas y Caricaturistas. Y el otro dibujante que buscábamos, que fue el que ganó el premio al Mérito Cultural Fundación Colectivo Máfaca 2011, fue Morgan. El gran dibujante y el gran viñetista que está, entre otros, en el periódico Canarias 7. Juan, 1.090 puntos para ti. ¿Qué te parece? Silvina, que está orgullosa ahora mismo con la bufanda del vierge del Royal Pespués. Claro que sí, hombre, como tiene que ser. Vámonos ya a ver la clasificación. En este momento está de la siguiente manera. En primer lugar está Carlos, que a Carlos los libros le fueron estupendamente bien. Juan, 1.090 puntos. Ahora mismo José con 1.020 es nuestro último clasificado. Pero José, está aquí listo. Vamos a ver. Sin prisa, sin prisa. Vete metiendo la focaccia en el horno y ahora hablamos. Nos vamos a la tercera fase. Comienzan los retos. Tercera fase. Ya saben que ahora vamos con los retos. Es decir, pasan de ser compañeros a ser rivales. Carlos, elige rival para esta fase. A Juan. A Juan. Muy bien, tenemos. Empiezo a entender. No me crees. Soy la cenicienta. Abre tu mente y nunca volverá. Abre tu mente. Abre tu mente. ¿Preparado, Juan? Preparado. Vamos allá. Open mind. Open mind. Open mind. Open mind. Open mind. Vamos allá. Open mind. Open mind. Open mind. Tiempo. ¿En qué órgano de la cabeza se podría decir que está la mente? Cerebro. Correcto. Por lo tanto, pensar puede ser una celebración. Podría ser. Una celebración. Tiempo. Sigue a Merche. Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta. La vida. No. No. Las cosas. No. De la vida. La gente de la vida. La gente de la vida. No está mal. Pero Juan, lo intentaste. La próxima vez que vayas a un karaoke, ya sabemos cuál es la primera canción que vas a pedir. Abre tu mente. Mira que desde que leí el... Digo, va a salir esa canción. Pues mira. Tiempo. ¿En qué serie policíaca aparecen Gideon Morgan, Penélope García y el inteligente Spencer Reed? Policías de Nueva York. Me la cogí mental. O del confitado de Puerto del Carmen, por ejemplo. Mentes criminales. El temita. Piense que en el temita. Vamos con la última. Tiempo. ¿Cuál era el poder principal de Charles Xavier en X-Men? Los hombres X. X-Men. La telepatía. Correcto. Correcto. Telepatía, que también es telepatía, por si no lo saben, es también ir a comprar una tele a la hermana de tu madre. Claro. Telepatía. Eso es un clásico. Eso es un clásico. Telepatía. Juan, ¿a quién retas? Pues reto a Carlos, que me ha retado. Claro, pues mira. ¿Para qué se mete? ¿Para qué se mete? Claro. ¿Para qué se mete? Yo también te quiero. Empiezo a entender. No me crees. Soy la cenicienta y nunca volverá. Soy la cenicienta. Eres la cenicienta. Muy bien. ¿Preparado, Carlos? Preparado. Tiempo. ¿De qué color es algo ceniciento? Algo gris. Correcto. Tiempo. ¿De qué país europeo procede la primera versión escrita de la cenicienta? Austria. No. La cenicienta por Jean Battista Basile. Tiempo. Canta con pereza. El grupo, ¿no? Que cante de canal. Soy como tú estás. Soy como te sientas. Soy... La cenicienta. No. Soy Satanás. Soy la cenicienta. Dale. Tiempo. ¿A qué hora tenía que estar cenicienta en casa para que no se le desarmara el carruaje? Antes de las 12. Correcto. Concretamente, a 23.59. Carla, tu turno. ¿A quién retas? Pues... A Juan. A Juan. Mira, Juan, menos mal que viniste. Si no, esta fase no se podría hacer. Empiezo a entender. No me crees. Nunca volverá. Empiezo a entender. Empiezo a entender. Tiempo. Hazle los coros a Shakira. Creo que empiezo a entender. Nos... Te la canto. Creo que empiezo a entender. Despacio, despacio. Nos... No, no sé qué, no sé cuánto antes de las 10. Creo que empiezo a entender. Despacio, despacio. Nos deseábamos desde antes de nacer. De nacer. Ah, yo dije de las 10. De las 10. Bueno, pero porque ella nació a las 10. Shakira tiene que volver antes que la cenicienta. Juan, después de lo que acabas de hacer, estate atento a las redes porque creo que Shakira ya está llamando a Visa Rap para hacerte un... ¿Está claro? O sea... Juan, no llora. Juan, ahora tampoco factura. O sea, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿De qué color es la peluca de Shakira en el videoclip de la intuición? Eh... Azul. No, violeta. Violeta. Dios. Ella está escribiendo ya la segunda estrofa. De hecho. Petit pescamatú. Prepárate. Tiempo. Según la RAE, conjunto de rasgos semánticos de una unidad léxica por oposición a extensión. Ni idea. ¿Paramos el tiempo? Comprensión. Según la RAE. Extensión, comprensión. Shakira está terminando ya el estribillo. Por último tiempo, ¿quién interpretó a Lili en Entiendes, de 1999? Shakira. No, fue Carmen Chaplin, que es hija de Michael Chaplin, nieta de Charles Chaplin. De Charles Chaplin, sí. Y prima hermana de Shakira. También, exactamente. Y de Geraldine Chaplin también. Y Liana, es tu turno. ¿A quién eliges? Pues a Carla. A Carla, muy bien. Tenemos, no me crees y nunca volverá. No me crees. No me crees. ¿Preparada? Sí. Tiempo. Termina el dicho. De lo que veas, ni la mitad... Te crea. Correcto. Con la siguiente tiempo. ¿A qué apóstol lo llamaban el incrédulo por dudar de la resurrección de Jesús? A Judas. No. Judas precisamente fue el que dijo, se me quedó a medio hacer el trabajo. No, fue a Tomás. Tiempo. Síguela. Y no me crees. Cuando te digo que la distancia... Es el olvido y no me crees. Correcto. Y por último, tiempo. ¿Qué banda lanzó en 2008 el álbum Querer, Creer, Creer, Creer? Tra, tra. La quinta estación Casi La oreja van go Casi Por esta Ora Zulu Que es una banda de metal alternativo de Granada Buenísima Hacen flamenco, hip hop Mezcla de metal alternativo Rap Bueno, o sea, carne con papas También hacen Es una maravilla José, tu turno ¿A quién retas? Vamos a ver A Carlos A Carlos, muy bien Pues Carlos te van a retar con Nunca Volverá No se sabe Estoy con la canción de Shakira dándole vueltas aquí a la cabeza Con la de la intuición Venga, vamos allá Tiempo, ¿qué deporte se practica en la Vuelta a España? Ciclismo Correcto A mí que se aclara A mí que se aclare Sí, la carretera es de los biciclistas Tiempo Sigue la letra Que nunca volverán Que nunca he estado allí Que todas las promesas Bueno, se viene letra de Carlos Atención Que te hizo y la rompí No sé Que nunca volverán Que nunca he estado allí Que todas las promesas Que te hice En un jala rompí Vale Que hizo No eran de verdad Ah, bueno Vale, vale Tiempo Según la Academia Canaria de la Lengua Y en las Islas Orientales Pequeño filete muy fino Hecho a la plancha Que se sirve como tapa Capilla No Vuelta Ah, vuelta Tiempo ¿Con qué piloto de Fórmula 1 Estuvo casada Raquel del Rosario En 2007? Solo 2007 Con Fernando Alonso Correcto Vamos, Fernando Bien Terminamos así Nuestra tercera fase Vamos a ver A quién tenemos que despedir En primer lugar En el día de hoy Pues Juan Con 990 Juan Te va a acordar tú de Shakira Bueno, encima De previo Te vas a llevar una canción De Shakira Con Bizarrap Vas a disfrutar De lo lindo La culpa es de Shakira Juan Mañana vuelves a estar con nosotros Gracias por acompañarnos Nos vamos ya directo nosotros A la cuarta fase Vamos allá Cuarto fase Ya saben que vamos por parejas Otra vez Las chicas con las chicas Deben estar Carla e Iliana Carlos y José Por el otro lado del cuadro Vamos a ver Quienes se meten En la final Iliana Carla Empiezo con ustedes La casa de las flores La casa de muñecas Tiempo ¿En qué comedia mexicana Aparecía Paco León? La casa de las flores La casa de las flores Iliana ¿Le das? ¿Es en serio así? Ya se fue Correcto La casa de las flores A ver Carlos José Teniendo en cuenta Que tienen 15 segundos Y que las opciones son La la lan Lo malo Tiempo ¿En qué canción de Ana Guerra La letra decía Soy el león que se comió la mariposa? Bueno No, no degatí pero La la lan Es de Maciel Que no La la lan Es de Maciel Me suena a pelir La la lan Es de la pelir La la lan 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 Me decís que aventura Cuando yo fui a ver esa película Le dije Maciel ¿Cómo hace la película La 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 sin Maciel? Era lo malo Correcto No quiero Era lo malo No, no, no Esa no Esa, vale Vamos con una foto Para Iliana Y Carla Ahí la tienen Mira Mira Yo cuando se me moja el pelo A ver Las opciones que tenemos Son las siguientes Ahí las ven África Asia Tiempo ¿En qué continente vive este tipo de grulla? Espérate que haga la pregunta Ya la hice Bueno Seguro No, no Seguro Siete Cinco Dale porque se nos va a acabar África entonces Venga África Es el momento en el que yo no sé cómo se han puesto de acuerdo para responder nada Porque Carla hizo Yo creo que Y ella Ah, la pregunta África entonces Sí ¿Segura? No Si acierta que esto es todo un hito Correcto Es África Vamos con otra foto para Carlos y José Ahí la vemos en pantalla Esto ya es Son las dos de antes con el pelo encominado Sí Aparonones Tenemos Sempetiro Somormujo Somormujo parece un pueblo De la sierra Es donde eres tú Yo De esos mormujos de arriba Tiempo ¿Cómo se llaman estas aves? Sempetiro Es negro ¿Seguro que es Sempetiro? No, no seguro Pero me suena ¿De cuándo? De cuando juego a la oca Sempetiro porque me toca Pues es Somormujo 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 Pero de la costa Hay uno que pone de la costa ¿No? Sí, sí Pues está Somormujo Capital Somormujo de F Somormujo de C Están todos Bueno Y Liliana Carla Voy con ustedes Las opciones son Lacristics Cristinini Tiempo ¿Qué nombre utiliza la streamer Cristina López Pérez? ¿Qué nombre utiliza la streamer Cristina López Pérez? Lacristics está bonito ¿No? Está bonito La Cristinini La que quiero Dale ¿Me la apretamos a la tora a la vez? Eso vale Voy a estar Eso no valdría Es un truco Que siempre se les pasa a ustedes por la cabeza El de darle a los dos a la vez Y que sea lo que Dios quiera Pero no Atención que ahora no saben a qué le dieron A Cristinini Teniendo en cuenta que además la que le dio fue Carla No sabe a qué le dio Correcto es Cristinini Nunca he visto yo una aparición mariana De la categoría que estoy viendo hoy Con nuestras concursantes Porque están dándole al tole tole Carlos, José, voy con ustedes Vamos a ver Vamos a ver Las opciones son Una caca congelada Un pez congelado Tiempo ¿Qué le cayó del cielo a la ciudadana india Rajrani Gaut en 2016? Ahora es un pez Ahora es un pez Una caca congelada, correcto Que cayó de un avión Porque hubo una vez que yo en un avión Le pregunté a la azafata Y digo ¿Y la cisterna esto después cómo hacen para? Y me dijo No, nosotros no ¿Eh? No, no, porque no A ver A ver Que se caiga una cartera Y desde entonces Cada vez que Yo tengo amigos militares que siempre me dicen Coño, viste con nosotros a la playa de Gando Ahora que lo sé Teniendo en cuenta la cantidad de aviones que pasan por ahí Vamos a hacer recuento Vamos a hacer recuento Porque ahora mismo el marcador es Tres puntos para Iliana y Carla Dos puntos para José y Carlos Iliana Carla Las opciones son Hollywick Anjoli Anjoli Anjolina Jolie Tiempo ¿Cómo se llama una canción viral de Sam Smith? Anjoli Anjoli Sí Las dos coincidieron Anjoli ¿La han oído la canción? Creo que sí Esto es mejor todavía Es correcto Es correcto Vamos con Carlos y José Las opciones son John D. Rockefeller Steve Jobs Uno trabajó con José Luis Moreno El Rockefeller Y el otro Ya tenía El empleo lo tenía En el apellido Directamente Tiempo ¿Quién se puso el sueldo simbólico anual De un dólar en 1997? En 1997 Steve Jobs ¿Tenía que hacer la declaración de la renta? Los dos segundos Correcto Steve Jobs Vamos con Iliana y Carla Que si aciertas se meten en la final Córdoba Almería Tiempo ¿Qué ciudad está más cerca de Sevilla? Ahora tengo dudas Se me acaba de malar Espera Bueno Dale a Córdoba Pero tengo dudas Las dos ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro las dos? Córdoba ¿Seguro? Ya no hay marcha atrás Hay dudas Correcto Es Córdoba Tenemos pareja finalista Vuelven a la final Carlos José Mañana regresan otra vez a nuestro programa Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy Nos vamos directos al duelo final Otra vez Iliana y Carla ¿Qué les parece? Vamos ya preparados para la gran final de hoy Como les decía en el Next Coming 39.600 euros de bote más 400 que ponemos en juego Cifra redonda Redonda, redondísima 40.000 euros Dije 40.000 euros Y Carla fue a salir pidiendo Venga, vamos a empezar Que los quiero ganar ¿Estás preparada? ¿Verdad, chicas? Sí Carla, por supuesto Y ya no me quedó duda Porque digo 40.000 euros hace Carla Que comience el duelo final de hoy Vamos allá Carla ¿Qué sustancia del cuerpo se representa gráficamente en un hemograma? La sangre Correcto Si tú llegas a fallar eso Me quitan Te revocan el título Iliana ¿De qué color es el vestido de pétalo en las supernenas? Rosa Correcto Carla ¿En qué isla está la playa del Bobo, muy cerca de las playas de Troya? Tenerife Correcto Vamos con la siguiente ¿En la cocina china ¿Qué ave se suele preparar laqueada a la pequinesa? Pato Correcto Vamos con Carla a continuación ¿Preparada? Sí Según la Academia Canaria de la lengua ¿Qué es el mojabobos? Un postre Ojalá Una llovizna Turno para Ileana ¿Qué instrumento para atraer rayos inventó Benjamin Franklin? El pararrayo Correcto Correcto Carla ¿Qué elemento químico tiene como símbolo ni? N-I Níquel Correcto La zapatilla Liliana ¿A qué país americano pertenece la isla de Vancouver? Canadá Correcto Turno para Carla ¿En qué Juegos Olímpicos celebrados en Europa consiguió Patricia Guerra una medalla de oro en vela? En Barcelona Correcto En Barcelona 92 Liliana Si aciertas Quinto escalón A ver, a ver ¿En qué disciplina artística destacó el estadounidense Jim Morrison? Golf Artística Artística Jim Morrison no sé si iba a jugar al golf Pero él lo que era, era músico, era cantante Cierto, cierto Carla, si aciertas no puede subir al quinto escalón todavía Tenemos que hacerle también la pregunta a Iliana porque estamos en turno cerrado Con el nombre de qué insecto apodan a Ousmane Dembélé Mosca Mosquito 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 Mándenmele Iliana ¿Cuántos triángulos es necesario colocar en la parte trasera del vehículo si se avería en una autovía o autopista? Uno Mijita detrás, ¿verdad? Ay Dios Sí, en la parte trasera del vehículo Vale No, y además, me hace gracia porque primero contesto y después voy a irme a preguntar Uno Correcto, quinto escalón para Iliana que sube a lo más alto de nuestra escalera Carla, lo ha hecho súper bien, de hecho se han quedado las dos en el cuarto escalón justo antes de esta respuesta de Iliana Carla, mañana vuelves a estar con nosotros, gracias Nos vamos ya directos al minuto final con Iliana que se puede llevar 40.000 euros para casa Ahí es nada, la cantidad de dinero esa ¡Uh! Ya estamos preparados para este minuto final con Iliana que puede llevarse a casa una cantidad nada despreciable 40.000 euros Ya el cochito, la radio ya es buena, ¿eh? Sí, ¿no? La radio ya, vamos Tiene para CD y para cinta Y pase ¡Hombre! ¡Vamos! Preparada Dinastía, monstruos, medicina, gentilicios y astronomía ¿Vale? Comenzamos Tiempo Dinastía, ¿en qué archipiélago estadounidense del Pacífico gobernó la dinastía Kamehameha? Paso Monstruos, ¿qué animal es el emblema de la Sociedad Internacional de Criptozoología? Un oso No es correcto Medicina, ¿la ausencia de qué vitamina provoca el escorbuto? ¿Vitamina B? Paramos ¿Has dicho vitamina? D D Vamos a resolver ¿Vale? Tiempo, no es correcto Gentilicios, ¿con qué gentilicios se llama una persona de la capital de Navarra? Navarreño No, no es correcto Astronomía, además de la Tierra, ¿en qué otro planeta del Sistema Solar hay un Monte Olimpo? Paso Paramos Planeta del Sistema Solar Yo siempre recomiendo que tiren algo Que decir algo porque... Claro, porque es mejor siempre eso que puedas acertar a decir paso Si dices paso, te garantizo que no es cierto Vale Volvemos a la primera Tiempo Dinastía, ¿en qué archipiélago estadounidense del Pacífico gobernó la dinastía Kamehameha? Hawái Correcto Monstruos, ¿qué animal es el emblema de la Sociedad Internacional de Criptozoología? Caballo No es correcto Medicina, ¿la ausencia de qué vitamina provoca el escorbuto? Correcto Gentilicio, ¿con qué gentilicio se llama una persona de la capital de Navarra? Riojano No es correcto Astronomía, ¿además de en la Tierra, en qué otro planeta del Sistema Solar hay un Monte Olimpo? Monstruos, ¡tiempo! Ibas nublada, pero... El monstruo, el animal, era el okapi Gentilicio La capital de Navarra El gentilicio, Pamplonés O Pamplonica Ibas tú y me sueltas a Riojano Astronomía, Planeta, dime un planeta Plutón Dime otro Marte Ya, mira Miércoles Por eso siempre digo, contesten algo, contesten algo Y ella no quiso contestar 200 euros más para ti Gracias Y nuestro bote también crece 200 euros Mañana será de 39.800 euros Lo vamos a poner en juego Pues a la misma hora de hoy prácticamente Hasta mañana Sean felices ¡Aplausos! 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 Aplausos